La primera etapa Centro de Hortigosa, escudero, al bulto chileno, Daniel, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡G sogajo! Y ahí sí, lo imagino mental. Impresionante, entrando en el pan a puerto donde escubriron bajó al centro de Hortigosa y Argentinos que jugó algo mejor en el primer tiempo intentando por abajo que en el segundo...